ventas te permite registrar distintos documentos de venta a otorgar a nuestros clientes simplemente con seleccionar en caso de ser necesario vendedor seleccionar tipo de documento condiciones son crédito contado pesos o dólares y simplemente digitando parte del nombre de nuestro cliente site te sugiere el más acorde al cliente buscado podemos indicar en nuestra cuadrícula de artículos los conceptos que vamos a otorgar o que vamos a considerar dentro de nuestra aplicación o para hacer nuestro documento electrónico selecciona alguno de ellos por ejemplo aquí yo seleccione los conceptos y aunado a esto podemos imprimir o capturar observaciones en caso de ser necesario una vez especificado o llenado todo nuestro documento de venta simplemente hacemos clic en el botón procesar llenamos la información del cpd y como lo es forma de pago método de pago y el uso del cpd y a otorgar porque en este caso estoy haciendo una factura electrónica hago clic en continuar están correctos los datos y y en estos momentos se timbró mi documento cpd y de manera correcta es decir site no requiere de otra aplicación o de algún otro complemento en tu computadora para poder emitir el cpd electrónico mismo que cumple con todo lo anexo 20 podemos mandar impresora consultar en pantalla generar archivo pdf o mandar por correo electrónico en caso de ser necesario ventas nos ofrece un importante filtro de consultas rápidas como lo son el consultar cpd y de ventas aunado de esto podemos seleccionar el tipo de documento si es factura devolución folios o rangos de folios de documentos fechas cliente folio fiscal y hacer clic en el botón consultar nos permite consultar rápidamente los documentos cpd emitidos hasta la fecha o en base a los parámetros o filtros deseados podemos ver el archivo xml ver nuestro pdf o bien opciones como lo es enviar individualmente ese documento enviar todos o imprimir de manera individual el documento seleccionado o imprimir todos adicionalmente me permite generar todos mis comprobantes fdi en físico de los xml y pdf en un solo archivo con terminación punto c de esta manera ventas es el módulo que te permitirá llevar un control específico con cada uno de tus clientes los clientes